Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a entregar lo que es lectura bonus y esta es la oportunidad de Scorpio, cariño, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Scorpio. El otro punto corazón, tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal y mucho menos pertenezco a algún tipo de ONG o sitios de adopción. No, tengan mucho cuidado. Ese tipo de perfil se hace pasar por mí. Si vosotros entran a ese perfil, se darán cuenta que no tienen videos ni suscriptores. Entonces, tengan cuidado mi querido Scorpio. Vamos a canalizar más adelante con las semillas sagradas de la Virgen de Otusco, ¿vale chicos? que me regalaron aquí lo que es en Perú. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta. Carta guía, carta consejo con el tarot Zeta. Scorpio, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Me salió la carta, cariño, del rey de espadas. Corazón. Siento que es una semana de propuestas, Scorpio. Hay alguien que te va a proponer algo. Hay alguien que quiere hablar contigo. O posiblemente puede ser que tú quieres saber de una persona. Porque tenemos la carta del rey de espadas. Fíjate. El otro mensaje también, mi querido Scorpio. Ten mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar. Pero más que decisiones, con las cosas que tú vas a decir a los demás. Siento que es una semana. Siento que es una semana como que te vas a ir de la lengua. ¿Me entiendes, Scorpio? Pero tienes que controlarte. Trata de relajarte, Scorpio. Porque no vaya a ser que hagas un comentario que luego simplemente se forme un huracán de emociones. Ten cuidado. O puede ser que tú te arrepientas luego de lo que tú has dicho a esa persona. En esta semana te recomiendo que lo pienses, que medites, que reflexiones antes de ponerte en contacto con una persona. Antes de repente de decir muchas cosas a una persona. Trata de tomarte las cosas con calma. Eso es lo que me dice como carta guía, carta consejo. Porque no vaya a ser que luego después te arrepientas. Vamos a ver signos, Scorpio. Vamos a ver signos, 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 mi querido Scorpio. Me sale un Virgo. Te lo muestro. Me sale Aries. Me sale Libra. Cierras con un cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Scorpio. Vamos a ver qué me quieren decir lo que es el talo del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Me sale la carta del paje de copas. Cariño, ¿sabes qué siento, Scorpio? Siento que muchos de ustedes posiblemente lo que te empuja es la pasión. La pasión, cariño. O tú de repente quieres quedar con una persona para tener algo íntimo. O de repente deseas encontrarte con una persona. Pero lo que te empuja en estos momentos es la pasión. La pasión. Porque tenemos la carta del paje de copas. Es como que quieres recuperar algo que me dicen en las cartas que ya está muerto. Que ya esta situación ya se ha hablado. Que prácticamente esta persona ya sabes cómo es. Pero sin embargo, vamos a suponer algo. Mira, Scorpio. A veces nos pasa, a veces, y también me pasa a mí, que cuando hay una persona que está detrás de nosotros, como que nos aburrimos. Nos cansamos. ¿No? Como que vemos las cosas fáciles. Pero cuando esta persona simplemente se aleja de nuestras vidas, es como cuando en ese momento extrañamos más a esa persona. ¿Sabes qué pienso, Scorpio? Que posiblemente hay una persona que simplemente te ha cerrado las puertas de su corazón. O simplemente ya no se pone en contacto contigo. Me dan a entender como que tú de repente estabas seguro o segura de esta persona. Pero ahora esta persona es como que te cierra las puertas. Y tú lo extrañas más. Esto también puede ser lo que es una lectura espejo. Que tú me dices, Richard, no. Soy yo quien ha cerrado las puertas a esta persona. Y esta persona, ahora que tú simplemente lo ignoras, es cuando te extraña más. Pero ha sido en base a que una de las dos partes ha cerrado lo que es el contacto. Por eso que ahora se extraña. Pero ha sido como un momento de impulso, de pasión. Te vuelvo a repetir, como impulso, pasión. Pero no es porque a lo mejor tú has querido esto o porque esta persona ha querido esto. No. Inclusive te ha bloqueado. O de repente tú lo has bloqueado a esta persona. Pero lo han hecho por un momento de arranque. Por un momento de ira. Pero no es porque a lo mejor no quieras saber nada de ti. O tú no quieras saber nada de esa persona. Ha sido un arranque, Scorpio. Se han dejado llevar por los impulsos. Por eso que te decía, no es una semana para buscar a nadie. No es una semana posiblemente para tomar decisiones. Con la cabeza caliente. Respira, relájate, tómate tu tiempo. La otra semana mejor ya tomas una decisión. Porque no vaya a ser, cariño, que te has dejado llevar por el impulso. Lo has bloqueado. Lo has dicho todo lo que pensabas. Porque puede ser que has sido una persona mala. Puede ser que has sido una persona mala. Y tú has tomado la decisión de bloquearlo. Pero ahora lo extrañas. Entonces, no estabas todavía preparado, preparada para dar ese gran salto. Porque ahora lo extrañas. O esta persona en estos momentos te está extrañando. Vamos acá a más cartas, cariño. La carta del sol. ¿Ves? Te recuerda. Te recuerda, cariño. O tú lo estás recordando. Te recuerda. Hay una distancia. Entre vosotros hay una distancia. Puede ser de horas. Puede ser de kilómetros. Puede ser de frontera. Puede ser de país. Pero hay una distancia entre ustedes. La carta también del siete de bastos. Pero yo lo que siento, Scorpio, yo lo que siento es como que tú me dices, Richard, vale. Muy bien, Richard. Sí, lo extraño. Y esta persona también me extraña. Pero me da miedo. Me da miedo que posiblemente esta persona no ha cambiado. Me da miedo volver otra vez a ese conflicto, a ese reclamo. Me da miedo que aparezca y se vaya. Porque es una persona que cada vez que tú te encuentras hay conflicto. Mira, aquí hay conflicto con esta persona. O te da miedo enamorarte quizás por la pasión que hay entre vosotros. También puede ser el caso que tú me dices, Richard, yo extraño a esta persona. Yo lo paso bien con esta persona. Pero me da miedo dar un paso más a enamorarme, a engancharme. Porque a lo mejor tú tienes tu historia, esta persona tiene su historia. También puede ser que estamos hablando de amantes. Aquí, Scorpio, es como que los temores, como que tú quieres un cambio. Tú quieres un cambio. O tú tienes miedo a engancharte a una persona, Scorpio. O esta persona te extraña, tú lo extrañas, pero tú sabes que esta persona te causa dolor de cabeza. O de repente esta persona sabe que tú le causas dolor de cabeza, mi querido Scorpio. Por eso que hay esa tensión. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen, Scorpio. La carta del mago. La carta del mago te dice, Scorpio, si tú quieres, si tú quieres, puedes encontrarte con esta persona. Si tú quieres, entre vosotros va a haber una oportunidad. Porque el mago lo puede todo. Si tú quieres, puedes olvidar a esta persona. Entonces, si en estos momentos vosotros están distanciados, si en estos momentos no sabes qué hacer, la respuesta lo tienes tú. Basta que tú digas, mira, yo qué sé, Pepe Lucho, Lupe, tenemos que hablar. Tú puedes. Porque tenemos lo que es la carta del mago. O simplemente, mi querido Scorpio, el destino se va a encargar de que vosotros dos vuelvan a coincidir otra vez. El destino se va a encargar de que tú te encuentres con esta persona. Aunque tú de repente me digas en estos momentos, yo no quiero saber nada de él o de ella. Hay un asunto pendiente todavía que vivir entre vosotros dos. Es esto, cariño. No puedes huir del destino en estos momentos. Quizás por eso, quizás por eso no se ha cerrado el ciclo. Pero si no, si tú no lo buscas, si esta persona no te busca, el destino se va a encargar de que vosotros dos se vuelvan a encontrar. Eso me están diciendo las cartas. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Scorpio, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Scorpio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Vamos a ver. Dos grupos, cariño. Opción uno, opción dos. Siete segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del carro es un sí. Puede ser que está lidiando con un cáncer. Opción dos. La carta de la luna es un no. Otro cáncer, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, mi querido Scorpio, qué me quieren decir. Vamos a ver. Scorpio, 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 Scorpio. La carta del cuatro de pentáculos y la carta de la reina de copas, cariño. Mi querido Scorpio, algunos de ustedes es como que ya tienes una vida, una historia. Es como que muchos de vosotros ya tienen lo que es una familia, inclusive una pareja, diría yo. Pero a pesar de esto, es como que no te sientes lleno, no te sientes llena. Es como que en algún momento de tu espacio libre te viene lo que es el recuerdo de esa persona. Siento que inclusive la pareja que tú tienes actualmente intenta acercarse más a ti, intenta ser quizás cariñoso, cariñosa contigo. Pero es como que tú no te sientes bien. Es como que tú piensas más en la otra persona. Pones una barrera. Pones una barrera. Si tú me preguntas la persona con la cual yo estoy actualmente. ¿Es buena? ¿Es bueno? Sí. Es bueno. Es buena. Pero eres tú quien no se deja amar, Scorpio. Eres tú quien tiene tus miedos. Tú tienes tus miedos. Tú tienes tus temores, Scorpio. Por eso que te digo. Pero ¿sabe por qué te pasa esto, Scorpio? Por la experiencia que tú has tenido con alguien que aún recuerdas. Sí. Aún recuerdas a una persona y en base a esa experiencia es como que te ha marcado la vida. Es como que me dice Richard, no, no, tengo, tengo miedo o no tengo ganas de entregar otra vez mi corazón. Pero, Scorpio, entonces ¿por qué estás con esa persona? ¿Por qué estás con esa relación? Si no estás segura, no estás seguro de los sentimientos. Al final, el problema, la mala vibra aquí lo vas a traer tú, no la otra persona. Si vosotros se separan, si esa historia se termina, no va a ser por culpa de esa persona, va a ser por culpa tuya. Porque eres tú quien ha formado lo que es una relación aún pensando con otra persona. Has arrastrado lo que es un fantasma del pasado. Porque mira, aquí muchos de vosotros están lo que es en una familia, en una relación, Scorpio. Pero hay mucha soledad, hay mucha tristeza. Aquí intenta alguien acercarse, pero tú te pones un escudo. Entonces, la pareja que tú tienes actualmente intenta ser de repente amable, cariñoso, cariñosa, pero eres tú. Eres tú, cariño. No es la otra persona. Si a lo mejor me dice Richard, Richard, te equivocas. Esto es una lectura espejo. Yo sé que esa persona, yo sé que mi pareja tuvo lo que es una relación y no la olvida. Yo trato de acercarme. Yo trato de entender esta persona, a mi pareja, pero no hay manera. Entonces, mi querido Scorpio, tienes que hablar con esta persona y tomar lo que es una decisión. Porque tú no puedes estar conviviendo con una persona que arrastra un fantasma del pasado, porque no vas a ser feliz. Eso es lo que te dicen las cartas. Tienes que hablar con esa persona. Porque al final, si vamos a hablar de una forma popular, tú vas a hacer prácticamente el plato de segunda mesa. Tú no tienes su corazón de esa persona. Su corazón de esa persona está con la otra, está con el otro. Eso es lo que tú tienes que ver, Scorpio. Siento que estás dejando pasar algo muy importante en tu vida, que es tu tiempo, tu amor y tu autoestima. Vamos a continuar. A ver. Vamos a canalizar, mi querido Scorpio, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Estoy viendo, Scorpio, muchos peces. Pescado, por decirlo así. Pero esos pescados, cariño, están lo que es en un saco, Scorpio. Te pregunto, mi querido Scorpio, siento que estás pecando de buena gente. Siento que hay muchas personas que a lo mejor se acercan a lo que es en tu vida, con el cuento de que no tienen dinero, con el cuento que tienen deudas y tú lo poco que tienes estás compartiendo con ellos. Esto no te hace una mala persona. Al contrario, te hace una persona admirable. Pero es importante, mi querido Scorpio, que observes bien si realmente ellos tienen esa intensidad de ese problema. Porque es como que estas personas son cómodas. Como que ellos podrían conseguir lo que es un trabajo, un empleo. Pero se van por lo fácil, Scorpio. Y no todo tiene que ser personas ajenas. A lo mejor de repente es familia, es hijos, una persona especial, que sabe que tú siempre le vas a brindar tu mano, Scorpio. Ten cuidado, corazón. Ten cuidado. Yo noto, Scorpio, que tú quieres lo mejor para ellos. Pero la pregunta es, ¿ellos quieren lo mejor para ti, Scorpio? Siento como que eres una persona que trabaja, trabaja, trabaja y viene el otro, viene la otra y se lo lleva fácil. Siento que eres una persona que te gusta compartir, que eres muy detallista, te gusta dar regalos, pero la otra persona no te da ni un pan. Entonces, siento que todo tiene que ser equilibrado, Scorpio. Dar para recibir. Si siempre tú estás dando, 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 al final te vas a desgastar. Y ellos prácticamente van a estar contentos, contentas. Tienes que, tienes que pensar en eso, Scorpio. Es como que, es como que tú también ya lo sabes, pero a lo mejor de repente te esperabas escuchar esto de otra persona, como en mi caso, en mi canal. Cariño, siento que estás dando mucho tú por alguien. Siento que estás entregando mucho por alguien. Pero, ¿qué hace esa persona por ti, Scorpio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Hay un espejo en tu casa que inclusive de repente tiene en la parte, en la parte alta, en el costado del espejo, como pequeñas imágenes, como si fueran ramitas de flores o hojas. Tiene como ese decorado. O de repente tiene como hojitas de colores en el costado, en la parte alta. Lo más curioso, mi querido Scorpio, Scorpio, es que veo que sale como un rostro. Pero ese rostro es de color blanco, Scorpio. Entonces, siento como que algunos de ustedes tienen esa percepción que ven algo en ese espejo. Hay un espejo. Lo tienes. Pero no diría que ese espejo está en tu baño, no. Está en tu cuarto, Scorpio. Está en tu cuarto. Y en tu cuarto, mi querido Scorpio, tú sientes esa sensación que alguien te mira. No es una energía mala. No. Es una energía buena. Porque es blanca. Es como que quiere protegerte. Es como que siempre está pendiente de ustedes, Scorpio. Siento esto, ¿vale? Entonces, si tú tienes esa sensación que no te pongas mal. No pienses que a lo mejor hay algo malo, hay algo negativo. No. Hay alguien que te protege y está en ese espejo. Ese espejo lo tienes en tu habitación. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo la imagen de un personaje que tiene como una capa, como un manto. No sé si a lo mejor de repente hay una persona en tu vida o hubo una persona en tu vida en la cual le gustaba utilizar, aquí lo dicen ponchos o mantos o como una especie de manto de tela de seda que se cubre lo que es la espalda, el cuerpo. Una persona muy elegante, sinceramente, pero que está como en un rinconcito. Siento que puede ser la energía que se ve lo que está en el espejo también, mi querido escorpio. Hay una persona que utilizaba, o puede ser también como sacos, ¿no? Hay unos sacos grandes de vestir para un compromiso o algo, pero está lo que es en un rinconcito. Sea hombre, sea mujer. Que Dios y el universo me ayude. Vale. Hay una pregunta que tú te haces. ¿Por qué esta persona se comporta así contigo? ¿Por qué esta persona su actitud contigo? Tú sientes que algo no va bien. Tú sientes que te está mintiendo. Y si yo digo por qué esta persona cambió contigo, quiere decir que vosotros tienen lo que es una historia, pero últimamente lo notas como indiferente, lo notas como frío, escorpio, o fría. Y te gustaría saber por qué se porta así. A veces has intentado hablar con esta persona, pero no te dice nada. O te dice que todo está bien, que tú estás viendo cosas donde no hay. Pero no, tú eres una persona muy intuitiva, escorpio. Hay algo que está pasando aquí. Esta persona oculta algo, escorpio, pero no te lo quiere decir. Vamos a preguntar qué es. No todo tiene que ser amantes. Quizás sí, quizás no. Puede ser que este personaje tiene un problema también y no quiere decírtelo porque no te quiere agobiar. Pero yo voy a sacar una carta. Pero hay una persona que ha tenido lo que es un cambio de actitud contigo y tú lo estás notando, mi querido escorpio. Por eso que te sorprende. Vamos a ver. Una carta guía, carta consejo. ¿Por qué el cambio de actitud de esa persona? Carta guía, carta consejo. ¿Por qué el cambio de actitud de esa persona? Escorpio. ¿Por qué? Vamos a ver. Me sale la carta del paje de espadas. Alguien del pasado ha vuelto en su vida. No quiere decir que está con esa persona. No. Simplemente alguien con la cual ya todo estaba zanjado, terminado, ha vuelto en su vida. Es esto. Por eso que está nervioso. Por eso que está nerviosa. Vuelvo a repetir. No es que haya vuelto con esa persona como pareja, como relación, pero se ha puesto en contacto. Alguien con la cual ya todo estaba zanjado. Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude, escorpio. Que Dios del universo me ayude, mi querido escorpio. Que Dios del universo me ayude, mi querido escorpio. Mira, mira, mira. Te vas a sorprender. Mira. Un espejo, escorpio. Aquí hay un espejo. Acá hay un personaje. Acá hay otro personaje que está atado, cariño. Vale. Siento, mi querido escorpio, que esa persona que ya no está en esta tierra, porque no está en esta tierra, esta persona no se fue de una forma natural. No. No se ha ido. Y quizás por eso esa persona intenta manifestarse contigo en ese espejo, mi querido escorpio. Es como que esta persona quiere que tú sepas que no se fue de una forma natural. Porque mira, si te das cuenta, aquí está atado de manos con muchos cuervos. Tiene lo que es una venda en los ojos, cariño. Quiere decir que está como prisionero, prisionera. Quiere decirte que no se fue de una forma natural. Necesita liberarse de eso, escorpio. Haz memoria. No sé si a lo mejor tienes una persona en tu vida que partió de una forma inesperada y a ti esto te causó como dudas. La carta de la sota de copas. Para muchos de ustedes, mi querido escorpio, tranquilamente estás lidiando con personas de elemento agua, cáncer, escorpio, piscis. Puede ser que este personaje sea de piel blanca, se pinte el cabello de algún color, algunos tendrán ojos claros. Es una persona que, a pesar que es de elemento agua, le gusta ir lo que es a su aire. Si esta persona dice, ahora viajo, viaja. Si esta persona dice, ahora quiero estar solo, está solo. Es una persona que es muy suyo, muy suyo. Pero esto no quiere decir que este personaje no te quiera. Tiene sentimiento por ti. Simplemente que en este momento quizás está pasando por esa etapa en la cual quiere hacer todas las cosas que realmente le nace en su vida, mi querido escorpio. Puede ver lo que es una diferencia de edad. No es mucha, pero puede ver una diferencia de edad. La carta de la de copas. Hay un personaje de elemento agua que te extraña, que te piensa, escorpio. Puede ser cáncer, piscis o otro escorpio. Ese personaje de elemento agua o cualquier otro elemento que a lo mejor te confundía, que a lo mejor tú me dices, Richard, a veces pienso que no me quiere, a veces pienso que no me ama, pero luego me busca, porque esta persona te busca, escorpio, siento que este personaje se va a centrar. A lo mejor esta persona te pide para tener lo que es un compromiso formal o te pide para que vosotros dos puedan convivir juntos. Puede ser que muchos de ustedes, escorpio, se van a ir a vivir juntos. ¿Por qué? Porque esta carta representa compromiso. Compromiso. Hay una persona que te digo, vosotros se encontraban. Tú querías más de él, más de ella. Esta persona iba a su aire, a veces desaparece. Luego te decía, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué me celas? He estado con mi familia, con mis amigos, pero yo nunca he hecho nada malo. Y puede ser el caso que no he hecho nada malo. Pero esta persona ahora te busca para un compromiso, mi querido escorpio. Entonces, cambia su energía de ellos o de ellas para muchos de ustedes. La carta del cuatro de copas, pero esto también implica, mi querido escorpio, que muchos de vosotros quizás, como no te sentías seguro o segura con esta persona, has estado conociendo a alguien o posiblemente estabas tonteando con una persona. Muchos de vosotros, cariño, van a apostar por esa persona que realmente amas, que te pide lo que es un compromiso y vas a cerrar un ciclo. Siento que vas a dejar a una persona triste, escorpio. Pero bueno, es tu felicidad, ¿no? Lo importante es que hables con la verdad por delante, así tampoco se ilusiona la otra persona. ¿Por qué? Porque ahora viene la persona que realmente tú amabas. Bendiciones, mi querido escorpio. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.